Música Sobrevolando Madrid en bicicleta Corriendo delante de los maderos como un puto atleta Pidiendo guerra a gritos, no me conformo con esta mierda mundo que nos dais Prefiero el otro, debe ser cultura, buscar éxito fácil Dejar que la corriente te lleve como un imbécil Ponerte una careta pa' parecer que no eres Querer tener dinero pa' rodearte de mujeres Peligro, cuidado, búscate un abogado La escuela no ha cumplido, a mí no me han domesticado No quiero tener más que los demás para enseñarlo Ni quiero codearme con la chusma que muchos envidian Todo lo toco, todo lo rompo, solo sé que no sé nada Tronco, me sale solo, no estamos locos, no sabe a poco Las promesas que venden son humo y eso no como Hablan de crisis, que esto no avanza Tened paciencia, dejadnos tiempo, que hay esperanza No me gobiernan, yo no les voto Porque hasta desperdiciar papel me parece tan tonto Peligro, no sé a dónde nos lleva la marea Enciende la tele si quieres, pero no te la creas País de pandereta, cañas y tapas Si ven algo que brilla van todos como una hurraca Tocar el cielo, sueño de mediocres Planes de futuro para seguir siendo pobres Que bien nos sientan las promesas vacías Que bonito es pensar que ganarás la lotería Tocar el cielo, sueño de mediocres Planes de futuro para seguir siendo pobres Que bien nos sientan las promesas vacías Que bonito es pensar que ganarás la lotería No hay fama, no hay dama, no hay cama, no hay nada Pa' gente como tú ni la palmada Si esto es evolución me quedo en los 90 Que yo no tengo prisa por cubrirme de mierda Escucho que ya no soy el mismo que cuando empecé Y menos mal porque ya no tengo 16 Peor sería si anduviera como gente Que se piensa que la vida loca es ser adolescente ¿Tú vendes droga? Pues venderás muy poca La gente que maneja donde vivo no están bocas Sin tonterías, ¿cuánto crees que vales? ¿Quién te crees que eres? Engañando a esos chavales No hay héroes, llámate a mis ídolos A veces soy frívolo, y eso que detesto la frivolidad A veces soy puto caprichoso y mis defectos Representan a todos y aquí nadie es perfecto No quiero galardones, ni con decoraciones Ni voy a cambiar ni un poco oyendo sus opiniones No quiero una medalla, ni un premio por lo que hago No quiero el respeto de esas élites que no trago Mi rap es público, mi vida anónima Antisistema, pero pagando cuotas telefónica Contradicciones, quien no las tenga que me diga Qué difícil es ser coherente en esta puta vida Tocan el cielo, sueño de mediocres Planes de futuro para seguir siendo pobres Qué bien nos sientan las promesas vacías Qué bonito es pensar que ganarás la lotería Tocan el cielo, sueño de mediocres Planes de futuro para seguir siendo pobres Qué bien nos sientan las promesas vacías Qué bonito es pensar que ganarás la lotería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!